Ender está acorralado. Cuando Saika Argun detona la bomba sobre Yigit en su mansión, las cosas se mezclan. Saluden todos. Despide a Saika y culpa a su hija. Erim, por su parte, supo que tenía un hermano mayor. Está sorprendido a Lid lo consuela. Por supuesto, Erim está enfadada con su madre y no quiere hablar. Tiene una buena conversación con Yigit, que viene al frente de la escuela porque no sabe lo que sabe de antemano. Saika acude a Kaya, pero su hermano la despide. Roca le pide cuentas a Ender. Luego va con Yigit, de quien se entera que es su hijo. El reencuentro padre-hijo es muy conmovedor. Kaya trae a su hijo a casa. Consigue que ella hable con Ender, pero no sale bien. También habla con Saika. Yigit esconde muchas cosas sobre Saika de Kaya. Lid está enojado con Ender. Se muestra muy duro con Kaya por ocultar su relación con Ender. Llamó a Yildiz y envió a Saika. Ender dice que no quiere que se quede y le dice que vaya a la mansión. Yildiz regresa a la mansión con su bebé al día siguiente. Alit quiere iniciar el procedimiento de nulidad sin divorcio, ya que ha pasado un día desde el matrimonio. Lila firma, pero Yigit no. Alit piensa que Yigit obtiene fuerza de su padre o que influye en Kaya para que no se divorcie. Yigit quiere ir a la mansión y ganarse el corazón de Lila, pero no puede. Los amigos de Emir y Kaya, que fueron a la casa de Leila en la noche llena de acontecimientos, no pudieron encontrar a la niña y acudieron a la policía. La policía va a la casa de Hilmi en Estambul. La mujer porque Hilmi asustó a Leila con Kaya y sus seres queridos. Él le dice a la policía que no fue retenido por la fuerza. Emir no suelta el caso de Leila. Yildiz entra a la casa con una excusa y le da somníferos a Leila para que los agregue a la bebida de su esposo. Ayudan a Leila a escapar y la esconden en la habitación de Aizel con la ayuda de Yildiz. Cuando Hilmi se da cuenta de que su esposa ha escapado, se para en la puerta de Kaya sin darse cuenta de nada. Cuando llega por primera vez, no puede entrar porque no tiene un arma, pero al final del episodio, viene con un arma. Valiente, cuando ve que apunta con un arma a su padre, hace un movimiento con el arma. Hay una pelea. El arma explota. Hablando con Alit, Saika intenta suavizar las cosas. Cuando se da cuenta de que no puede hacerlo, el inversor juega su carta de triunfo. Se reúnen con hombres. El lado inversor quiere que la casa se muestre entre las garantías. Luego quiere que las acciones pertenecientes a Ender estén en Alit. Alit llama a Ender presa del pánico y le pide que transfiera las acciones, pero la mujer no acepta. Envía a sus hombres con Ender, quien piensa que esto es un truco, y amenaza a la mujer con la vida de Kaner y le pide que firme el acuerdo de transferencia. Ender va enojado a la empresa al día siguiente, vomita su ira contra Alit y declara públicamente su hostilidad. Alit se burla oficialmente de la mujer. Signos de Alit. El jefe de Saika le dice que ha fallado y le pide que regrese. Sin embargo, la mujer hace un movimiento final y cruel con todo su resentimiento. Envenena a Yildiz, Alit, Aysel y Ender a través de las mujeres que trabajan en sus hogares. Todo se está derramando. Leila se sorprende al ver a su marido y sale corriendo. El hombre pone una bala amenazante en el escritorio de Kaya y se va. Kaya está enojado porque fue engañado en lugar de tener miedo. Al día siguiente, le cuenta a Kaner lo sucedido y se enoja porque contrató a tal persona. Y cuando se entera de que le ocultan que tiene un hermano, se enfada aún más. Emir y Kaner están muy impresionados de que Ender tenga razón. Leila, por otro lado, intenta escapar de su esposo sociópata, pero cuando su esposo alcanza a su amiga en casa, descubre que ella también la está asustando y no puede ir allí. Llama al Emir desesperado. Emir cree lo que dice y le permite quedarse allí esa noche. Como la casa se puede encontrar al día siguiente, lo ubican en la pensión de Gulsum del vecindario. Emir le pide dinero a Kaya para que la niña escape al extranjero. Kaya no da dinero al principio y no quiere escuchar el nombre de Leila. Sin embargo, cuando el esposo de Leila, Hilmi, llega a la oficina y vuelve a amenazar a Kaya, se da cuenta de que Leila está diciendo la verdad. Deciden solicitar el divorcio, pero primero para esconder a la mujer en un buen lugar. Justo cuando la amiga de Kaya viene a recoger a la mujer, su esposo llega a la puerta al final del episodio y atrapa a Leila. Alito, le dice, vamos a intentarlo de nuevo, a Yildiz, que está a punto de firmar los papeles del divorcio, pero la mujer no lo quiere. Ender, por otro lado, planea que Yildiz regrese a la mansión para que Saika pueda salir de sus vidas de una manera breve. Kaner y Azuman intentan elogiar a Alit con la señora. Él hace un plan y hace que Yildiz se vista y cene con todos los niños y Alit. Da a entender que debe darle a Alit un regalo de reconciliación y dar a luz a su esposa o Yildiz se divorciará. Alit envía sus joyas a Yildiz. Saika, por otro lado, escucha por el micrófono en el estudio que Alit no quiere el divorcio y se alarma. Sin embargo, no demuestra que lo sepa y continúa haciendo planes para el matrimonio y el futuro juntos. Como Alit no recibió una respuesta de Yildiz, despide a Saika. Saika le dice a Alit que ha encontrado un inversor y trata de mantenerlo en sus manos y hace las paces con su hermano. La carrera literaria de Sera continúa al abrir un sitio web, hacer videos, mantenerse popular y recibir ingresos por publicidad. Tueste jalba con Yildiz y gane muchos clics. Su manager insiste en tomas cargadas de comedia. Para persuadir a Sera, incluso contrata a las dos chicas con dinero y se acerca a Sera como si fuera un fanático y les permite tomar fotografías. Sera se convence de inmediato. Ender cena con el hombre que conoció en la galería de arte, a quien cree que es el jefe de Saika. Intenta enviar algunas señales y obtener retroalimentación. Yildiz, por otro lado, dice que la información del hombre que aprendió de Caner en las redes sociales está inflada. Ender tiene en cuenta esta advertencia y hace que su hermano investigue la casa y la empresa del hombre y se entera de que el hombre es un cazador de dinero. Shaika, Lila continúa con su plan de arruinar la mansión y mantener a Alit fuera del negocio. Prometiéndole a Yigit encontrar a su padre, casarse con Lila. Se asegura de que Lila se quede con Yigit en la noche de bodas y que Yigit la deje sin piedad las primeras mañanas. Mientras Yigit se retuerce de culpa, Lila regresa a la mansión en un estado muy miserable. Saika organiza una fiesta de compromiso en la mansión, planeando llevar el compromiso y Alit a un hecho consumado. Alit no se da cuenta de esto, pero permanece en silencio con la gente. Mientras Yildiz, que se enteró de lo sucedido, se enojó, Ender acudió a la invitación y les dijo a todos que Alit quería hacer las paces con Yildiz. Ella dice que la propia Saika es la novia y el novio. Saika no cae bajo esta humillación y el final, juega su mayor carta de triunfo. Es sobrino de Yigit, a quien llamó a su lado, es decir, que es hijo de su hermano mayor Kaya. Dice que es la madre de Ender. Mientras todos están conmocionados, agrega que Lila también es su esposo. Todo el mundo se mantiene rígido. Alit quiere otra oportunidad de Yildiz. El deseo de divorcio de Yildiz sorprende a Alit porque hasta ahora siempre ha querido dejar a sus esposas. Por primera vez, alguien quiere romper con él. Además, sus solicitudes son bastante razonables. Al principio, no le cuenta a Saika sobre la solicitud de Yildiz, pero la mujer lo escucha desde el dispositivo de escucha que colocó en la habitación. Alito tiene un protocolo preparado con su abogado Metin y le cuenta a Saika sobre el divorcio. Kaya es la abogada de Yildiz. Su objetivo es divorciarse lo antes posible para que su hermana se case con Alit, pero tanto Alit como Saika están sobre él. De hecho, Alit recuerda su antiguo pasado y hace una difícil salida a Kaya. Como su abogada, Kaya le dice a Yildiz que ya no puede quedarse en la casa de Emir. Aunque nadie con buenas intenciones puede pensar en ello, escuchan al hombre profesional y tema la gana, llevan a Ender a un hecho consumado y se instalan en la casa de los dos hermanos. Una de las escenas más divertidas del episodio es cuando atrapan al bebé de Yildiz mientras entierra su vientre caído en el jardín de la empresa. Saika constantemente le cuenta a Alit sobre Emir y Yildiz y le da pistas. Alit se ve afectado por esto y hace que Sidky siga a Yildiz.